Hola, ¿qué tal amigos de nuestro? En esta ocasión nos encontramos en el mercado de San Juan, conocido mundialmente por su gran variedad de comida exótica y sus verdaderos productos gourmet. Acompáñame a conocerlo. Desde carne de león hasta de cocodrilo o venado, provenientes de criaderos autorizados en México y el mundo, en el mercado de San Juan podemos encontrar todo tipo de alimentos poco comunes. Uno de los puestos más característicos es el gran cazador. Este lugar es muy peculiar porque aquí encuentran de todo lo que necesiten, tanto en carnes, mariscos, verduras, frutas, lo que se les ofrezca. Este mercado es único. Aquí es una cabeza de jabalí. Sí, se está deslizando para convertirla, o sea, en pierna y pura pulpa de jabalí. Hay venado, la falda de venado, la pierna y el filete. Hay también carne de avestruz, también pura pulpa. También tenemos, por ejemplo, lechones, cabritos, conejos. Es conejo. No se equivoque de animal, eh, por favor. Ahí lo tiene. Aquí tenemos un pato. Véanlo, también es pato fresco. Este es un lechoncito fresco, es lechón, o sea, que es de unos 15 días. Hay el escamol, la hueva de la hormiga, aquí hay chapulín, aquí tenemos también ancas de rana. Es de pulpa de cocodrilo, también, vea. Vea el color de la carne, es fresca también. Oiga, don Benjamín, ¿y esto que tenemos aquí qué es? Son los caracoles, también nos acaban de llegar. No teníamos, tardamos más de tres meses sin tener un solo caracol. Esa tortuga es de criadero, es de agua dulce, es de concha blanda, esa no está prohibida su venta, ni su compra. La que está prohibida su venta y su compra es la de mar, la de caparazón grueso. ¿Y la gente la compra viva o ya? Los chinos, los orientales son los que la compran ellos para hacer una buena sopa. Eso es un manjar esto, vea, vea. Además, en los puestos de frutas y verduras, tienen algunas que probablemente no sepas ni cómo se llaman, y mucho menos a qué saben. Ya sean hierbas finas o quesos, todo lo que se ofrece es de primera calidad. Tal es el caso de la gastronómica San Juan, cuyo propietario es José Ramón Juárez Farfán. Soy la tercera generación de mi familia en alimentos, y en el mercado tengo una tradición de 40 años de quesero. Con el local empezamos a desarrollar nuestros productos hace 21 años, la especialidad de la casa, que son las baguettes. Entre otros, tenemos unos 14 quesos propios, más de 50 quesos mexicanos de varias partes del país, casi de todo el país. Y también contamos con productos franceses, italianos, españoles, suizos y alemanes. Y Holanda como un utilita mundial. Pues de hecho, yo manejo esto con una tradición ya en alimentos, y como complemento los embutidos desde un jamón de pierna, de la mejor calidad, hasta un jabugo. Todo lo que es maduración en especialidades de embutidos también, ya que todo eso va conjugado para preparar nuestra baguette, que es la estrella de la casa. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? ¿Cómo se llama? Cuéntenos. Es la clásica, ya que es una baguette que contiene 10 ingredientes. Esa la consideramos como estrella de la casa. Y como quesos estrella de la casa, pues también consideramos algunos de los nuestros, elaborados por nosotros, que son los quesos ahumados, los quesos de fruto al estilo francés, quesos manchegos, quesos fontina, quesos múster. También manejamos un baby gruyere de diferentes regiones del país. Siempre ha sido esta nuestra finalidad, manejar siempre una calidad estable y precios justos. Que eso es lo que hace que nuestros comensales, pues no nos abandonen, ni estén con nosotros continuamente, y vengan a probar nuestros quesos mexicanos, que es la especialidad de nosotros. Y también, obviamente, degustamos todo lo que tengamos a la mano de europeos. Otros de los puestos que puedes visitar en este mercado son brotes y flores comestibles de la señora Plata y Familia, las chicatanas, gusanos de maguey y chapulines de los coyotes, y los baguettes y tapas de la jersey. Y bueno amigos, ¿qué les pareció? No olviden darse una vuelta aquí al mercado de San Juan, ubicado en Ernesto Pujibet, en el centro histórico de nuestra ciudad. Yo soy Alejandra, hasta la próxima. ¡Gracias!